de Guanajuato, Asociación Civil, comparte con el público a través de esta sesión pública de Facebook Live, su su sesión correspondiente pues a a esta fecha del veinticuatro de de agosto de dos mil veinticuatro. El día de hoy tenemos este el tema que a todos nos interesa que es México sin juzgados. Para ello nos hizo a favor de aceptar una invitación el doctor Ariel Alberto Rojas Caballero, quien es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en derecho fiscal con una experiencia docente de treinta y dos años en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha impartido diversos programas desde el año dos mil. Ha sido conferencista y expositor en varios tribunales y universidades del país, en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios eventos organizados por el Centro de Ética Judicial, AC, así como en otras instancias académicas. Autor de doce libros sobre ética judicial, derechos humanos, control constitucional, historia del derecho mexicano, jurisprudencia y administración de órganos jurisdiccionales. Participante en siete obras colectivas y autor de quince artículos publicados en revistas jurídicas nacionales, varios de ellos sobre independencia judicial. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. El magistrado Rojas Caballero cuenta con veintinueve años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, con una profunda convicción en los principios, valores, virtudes y deberes que recopila la ética judicial. Se ha distinguido en su paso por como secretario particular del ministro en retiro, Mariano Azuela Guitrón, y como subsecretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la segunda sala del máximo tribunal. El semanario judicial de la federación da cuenta con la publicación de ciento dieciocho tesis de jurisprudencia y aisladas derivadas de asuntos por él proyectados en la corte. Fungió como juez tercero de distrito en materia mixta en Boca del Río Veracruz por ocho años y diez meses. El gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Federación de Colegios, barras, y asociaciones de abogados del estado de Veracruz AC, le otorgaron un reconocimiento por su trayectoria en el ámbito jurídico el doce de julio de dos mil cuatro, y el colegio único de jueces del estado de Veracruz, llave dos mil seis, dos mil ocho, le otorgó una un reconocimiento por su brillante trayectoria como juzgador y por su apoyo al poder judicial del estado a el veintiuno de abril de dos mil siete. Fue ratificado como juzgador federal por el pleno del consejo de la judicatura federal en sesión del veinticuatro de agosto de dos mil cinco. Designado magistrado del circuito en sesión del pleno del consejo de la judicatura federal correspondiente al diez de junio de dos mil ocho y adscrito desde el dieciséis de agosto del mismo año al dieciséis de noviembre de dos mil trece, el primer tribunal colegiado en materia administrativa de trabajo del décimo sexto circuito con sede en Guanajuato, Guanajuato. A partir de la última fecha señalada, integra el tribunal colegiado en materia administrativa del mismo circuito. Las comisiones dictaminadores del consejo de la judicatura federal han felicitado su gestión en estos órganos en varias ocasiones y el seminario judicial de la federación pública doscientos treinta y cinco tesis de jurisprudencia y aisladas derivadas de los asuntos donde ha sido ponente. El colegio de abogados de León, AC, le otorgó un reconocimiento por su trayectoria en el ámbito académico y judicial el doce de julio de dos mil dieciocho. La asociación nacional de magistrados de circuito y juez del distrito del poder judicial de la federación y la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de México le otorgaron un reconocimiento especial en el marco del congreso internacional derecho, democracia, justicia, celebrado del diecinueve al veintiuno de octubre de dos mil veintidós en la ciudad de México. La directiva nacional dos mil veintidós dos mil veintitrés de la misma asociación nacional le otorgó un reconocimiento en el marco de su asamblea general ordinaria celebrada el tres de enero de dos mil veintidós y la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito egresados de la universidad michoacana San Nicolás de Hidalgo, AC, le entregó el reconocimiento al mérito jurídico magistrado Leonel Castillo González, el treinta de octubre de dos mil veintiuno, por su destacada gestión como director nacional de dicha asociación durante el periodo dos mil veinte, dos mil veintiuno, dado los resultados obtenidos al participar, participar de forma inédita en la llamada reforma con y para el poder judicial, a lograr la modificación sustantiva, tanto en la enmienda constitucional como de sus leyes reglamentarias para adecuarle a las los estándares internacionales en materia de independencia judicial, por el fortalecimiento sin precedentes de la organización gremial a través de la aprobación de un nuevo estatuto y de su código de ética judicial, su posicionamiento en medios de comunicación y su vinculación con la sociedad civil organizada entre otros logros. En este apartado, el magistrado Rojas Caballero recopiló los esfuerzos emprendidos en la obra reforma al poder judicial de la federación dos mil veintiuno juzgadoras y juzgadores federales en defensa de la independencia, editado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación, la Asociación Civil y procesos editoriales don José SSA de CB dos mil veintiuno. Asimismo, se ha distinguido por difundir la importancia de la independencia judicial en varios trabajos académicos y en distintas conferencias que ha impartido sobre el tema. Así, le damos la bienvenida y le agradecemos el que haya aceptado estar con nosotros en esta sesión del observatorio al doctor Ariel Alberto Rojas Caballero. Muchas gracias, buenos días y adelante con su tema, por favor. Gracias, buenos días y adelante con su tema, por favor. Gracias, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, de participar en esta organización de la sociedad civil tan destacada en el estado de Guanajuato y bueno, sí, platicar un poquito del difícil momento que está viviendo la justicia en nuestro país. Vamos a ponernos un poquito en antecedentes de esto que se maneja en los medios de la reforma al poder judicial. El cinco de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa. son los hijos de funcionarios que les fue muy bien en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Algo se está. Sí, ya, ya, ya lo borramos. Ah, qué. Eh, presentó junto con otras dieciocho iniciativas, pues, una reforma al poder judicial a en en el nivel de la constitución. Esta reforma esencialmente lo que está proponiendo dentro de otras cosas. Es una nueva integración de la Suprema Corte, una designación nueva, diferente de los jueces, magistrados, y ministros, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por un órgano de administración judicial, la creación de un tribunal de disciplina, y bueno, dentro de sus artículos transitorios, lo más grave que está estableciendo es que a la en 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 el momento en que se designen con el nuevo sistema al que me voy a dedicar a continuación, los nuevos juzgadores, pues los que estamos en funciones, seremos destituidos masivamente. El el esta reforma ha sido materia de análisis por parte de la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de Abogados y Magistrados, ha sido materia de análisis por los académicos de todas las universidades del país, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que elaboró unos foros en los que yo participé en donde se analizó esta iniciativa, los analistas del sector privado, las organizaciones de empresarios, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamín, la Canasintra, etcétera, pues también han analizado esta iniciativa y unánimemente ha sido reprobada. Ha sido reprobada porque se advierte de manera evidente que no está elaborada para mejorar el poder judicial, sino que está hecha con una pretensión política de purgar al poder judicial, es decir, eliminar a todos los juzgadores que estamos en funciones y sustituirlos por unos nuevos con un sesgo marcadamente partidista. Es decir, se está buscando tener la cooptación del poder judicial. Esto se ve como un ejercicio antidemocrático de concentración del poder. Actualmente, y eso es lo que resulta más preocupante de de esta reforma, actualmente en el poder judicial de la federación. Los jueces y magistrados somos designados a través de un sistema de carrera judicial por medio de concursos de oposición. Esto es que quien llega a ser juez de distrito, pues previamente tuvo como formación ser secretario, haber trabajado como secretario, y luego con muchos secretarios, concursa para tener, acceder al puesto de juez de distrito. Normalmente en los concursos de oposición, por ejemplo, para juez de distrito, se concursan alrededor de cincuenta plazas y se inscriben más de tres mil aspirantes. Es decir, tres mil aspirantes están en un concurso de oposición para llegar a ser juez y solo son cincuenta plazas. Los concursos de oposición son muy rigurosos porque parten de que el candidato debe cumplir con determinados requisitos, con determinada experiencia práctica en en la resolución de asuntos, y luego, bueno, pues hay una primera parte que es un examen teórico, después viene un examen de un caso práctico, y finalmente la última etapa es una un una un examen oral frente a un sínodo en el que participa, pues un consejero de la judicatura, un juez o un magistrado ratificado, e incluso se ha invitado a estos concursos académicos para dar participación también a la sociedad. Entonces, ¿qué garantiza este sistema de carrera judicial? Pues que quien llegue al puesto de juez y magistrado federal, pues llega por sus propios méritos, sin deberle el cargo a nadie, y además garantiza el profesionalismo, porque quien llega, pues tienen la preparación, los conocimientos, las habilidades, las actitudes necesarias para juzgar. La iniciativa, la parte que más preocupa, esta iniciativa de reforma, acaba con ese sistema de carrera judicial, que en México ha costado treinta años de de recursos del pueblo de México en consolidarse, porque esto se hizo realidad en mil novecientos noventa y cuatro, con la reforma que promovió el doctor Cerillo, y curiosamente, paradójicamente, se fortaleció en la reforma del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador de dos mil veintiuno, a grado tal que se tuvo que expedir una nueva ley de carrera judicial. Ese era el camino, pero desafortunadamente, como una venganza hacia el poder judicial de la federación, porque no lo pudo controlar, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta esta iniciativa de purga y captura del poder judicial. Sustituye este sistema de carrera judicial consolidado por un sistema de preselección de los candidatos por órganos políticos. Los candidatos que finalmente van a figurar en una boleta son preseleccionados por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, por la Suprema Corte. Luego, los candidatos que son preseleccionados se ponen en una boleta. Este sistema lo estamos copiando de la Constitución de Bolivia del dos mil nueve. El mismo relator de las Naciones Unidas hizo una visita especial a Bolivia y ha reprobado completamente este sistema. Por eso es que es un dislate que queramos sustituir algo que ha sido tan elogiado a nivel internacional, que es el sistema de carrera judicial que se tiene para para los jueces y federal jueces y magistrados federales por un sistema que es político, que no tiene ningún ninguna intención de garantizar los dos valores fundamentales de la Judicatura, que es la independencia y el profesionalismo. Todos estamos de acuerdo que el sistema de administración de justicia en nuestro país tiene que cambiar. Estamos de acuerdo en eso, pero debemos de cambiar conforme a lo que sea efectivo, a lo que le sirva a la gente, lo que sea más viable económicamente. Aquí se están desperdiciando los recursos del pueblo de México invertidos treinta años en carrera judicial, pero además en un sistema electoral que todavía no se ponen de acuerdo cuánto va a costar entre tres mil y tres mil quinientos millones, dice el senador Monreal, siete mil a siete mil quinientos millones, dice la candidata electa, el INE dice que no tiene datos, la corte dice que costaría como treinta mil millones de pesos y recientemente la consejera presidenta del INE dijo que costaría como una elección presidencial. Yo me pongo a pensar si a los ciudadanos de a pie, a los que tienen asuntos en juzgados y tribunales, les preguntáramos, oye, hay siete mil millones de pesos para invertir en justicia, ¿cuál sería la respuesta de estas personas? Seguramente no que quisieran elegir a los jueces, sino que quisieran más jueces y más más tribunales, mejor capacitados, el personal, instalaciones dignas, tecnología, bueno, todo lo que se requiere. Lo que pasa es que aquí ni se parte de un diagnóstico adecuado de los problemas y la solución que se pretende es costosa, es tortuosa y tiene una finalidad meramente política. Entonces esto ya se ha expuesto, se les ha dicho al partido mayoritario, se ha expuesto por todo mundo, el asunto ya llegó a las Naciones Unidas, el asunto ya llegó a la Comisión Interamericana, las calificadoras internacionales están muy preocupadas, nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, a través de sus embajadores, han externado su preocupación respecto a esta reforma judicial, porque no garantiza profesionalismo e independencia. Y bueno, pues la la respuesta del presidente de la república es el síndrome de Juan Escutia de enredarse la bandera nacional, pero no se se analiza que dentro de las cláusulas del tratado de libre comercio, el T-MEC, su última versión, está el capítulo veintitrés que obliga a los países que integran América del Norte a tener tribunales independientes y profesionales. Entonces, bueno, esto de la mano con lo que dice el artículo primero del acuerdo global de cooperación con la Unión Europea, que obliga a respetar los derechos humanos tal cual están establecidos en la declaración universal, por eso es tan importante el pronunciamiento de la relatora de Naciones Unidas para la independencia de abogados y magistrados que ha repudiado esta iniciativa presidencial. Entonces, creo que ese es lo que está detrás y y fíjense que es bien importante que los ciudadanos sepan que esta reforma pues no abarca pues lo que es la principal preocupación de la gente. La principal preocupación de la gente es la seguridad pública. Ahí es lo que deberíamos estar discutiendo en este momento. Cómo fortalecer las fiscalías, cómo hacer las profesionales, cómo hacer que la policía cumpla con sus funciones, ver qué está pasando con todo el sistema acusatorio penal. Eso creo que es lo que deberíamos estar discutiendo en este momento, pero bueno, está clara que la intención no es de mejorar lo que hacemos jueces y magistrados, sino lo que se trata es de a través de esta venganza del presidente, pues purgar y cooptar al poder judicial. Entonces, desafortunadamente, el congreso de la unión convocó a unos diálogos que fueron diálogos de sordos porque los planteamientos que tanto los trabajadores del poder judicial como el colegio de secretarios y actuarios como nuestra asociación de jueces y magistrados, pues no fuimos escuchados a grado tal que en el dictamen que se está circulando por parte de la comisión de puntos constitucionales, pues todavía la cosa se pone todavía peor porque ahora, pues va a ser por tómbola la 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 selección de los candidatos, ¿verdad? Y este y perversamente se están dando ciertos estímulos para que los magistrados actuales tribunal electoral se queden hasta el dos mil veintisiete y para que los ministros de la corte renuncien y se puedan ir con su haber de retiro. Entonces, evidentemente, esto no es para ayudar a México. Yo lo he dicho en varias entrevistas, en varias conferencias, esta iniciativa la hizo alguien que no quiere a México y la van a apoyar personas que no quieren a México. Y por eso es que en el Poder Judicial de la Federación nos fuimos a un paro nacional. El veintiuno de agosto se se vino dando este paro en diversas localidades y ya el veintiuno de agosto se hizo a nivel nacional todos los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación. Estamos en un paro de labores indefinido porque no hemos sido escuchados, porque estamos viendo con grave preocupación esta concentración del poder de forma totalmente desbordada. Y quiero llamar la atención de la ciudadanía, que no sólo está esta iniciativa dictaminándose en la Comisión de Puntos Constitucionales, sino que está otra más grave, que aumenta el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, prisión sin sentencia, cárcel sin sentencia, y aumenta el catálogo de delitos, entre ellos hasta la defraudación fiscal. Se militariza la seguridad pública, pasando la Guardia Nacional a la Sedena, ya en rango constitucional, porque no le salió como quería el presidente en una ley secundaria. Y lo, otra cuestión muy grave, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, que como en el Poder Judicial, son garantes de algunos derechos humanos. Entonces, ¿qué estamos viendo en este panorama? Un gravísimo retroceso democrático en nuestro país, porque además está proponiendo también en otra iniciativa la desaparición de los diputados plurinominales, la modificación y limitación de las actuaciones del Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, lo que estamos viendo es el fin de nuestra democracia, en una palabra. En el caso del Poder Judicial estamos muy preocupados, porque finalmente los derechos de los mexicanos, de las mexicanas, están garantizadas a través del juicio de amparo, que es nuestra competencia fundamental en el Poder Judicial de la Federación. En el momento en que haya jueces del bienestar, que le deban el puesto al régimen, pues sí, este sistema, pues no va a servir para nada. Yo lo he dicho, es la muerte del derecho, porque finalmente, si el que va a resolver el juicio al final del camino, no es un juez independiente y profesional, sino es un juez del régimen, pues el derecho no sirve para nada. Va a ser todo una cuestión, porque además hay otra cuestión hermosísima en esta iniciativa, que en el hay un tribunal de disciplina que va a sancionar a los jueces y magistrados que fallen contra el interés público. El cuarenta y seis punto tres por ciento de los del millón cuatrocientos mil asuntos que resolvemos al año en el Poder Judicial de la Federación son asuntos administrativos, son asuntos contra el Estado. Pues sí, lógicamente, pues esos jueces que estén resolviendo estos asuntos contra el Estado, pues tendrán la espada de Damocles del Tribunal de Disciplina. Y todas las demás garantías jurisdiccionales que garantizan la independencia se echan a perder con esta iniciativa. Por eso creo que debemos estar muy preocupados de de que esto, de de que esta pretensión autoritaria siga creciendo en nuestro país, que que esto se apruebe ya en definitiva en la Comisión de Puntos Constitucionales para que en el mes de septiembre, de forma totalmente apresurada, sin ningún decoro político, el presidente quiera imponer, el presidente López Obrador, imponer a su candidata estas reformas verdaderamente regresivas para nuestro país. Yo creo que que esto debe llamar la atención, por eso el paro que hemos decretado en el Poder Judicial de la Federación, pues es tan tan relevante para la vida nacional y pues hemos visto con mucha satisfacción que desde luego las organizaciones empresariales, las organizaciones de la sociedad civil, los colegios, barras y abogados, las universidades, se han pronunciado en apoyo de nuestro movimiento. Y esto, bueno, pues viene de la mano de que estamos defendiendo la verdad, estamos defendiendo los derechos de los mexicanos, que van a ser gravemente conculcados, si se aprueba esta iniciativa del presidente, con o sin sus modificaciones. Y quisiera dejar aquí la la mi participación para poder atender pues algunas preguntas que seguramente ustedes tendrán. Sí, cómo no. Este, doctor Rojas, no menciona usted, porque parece ser que no es importante, que al pueblo mexicano le preocupa el equilibrio de poderes, pero yo creo que sí le preocupa el equilibrio de poderes, porque durante este sexenio de López Obrador, los únicos momentos de justicia que hemos visto han sido cuando los jueces obligan al ejecutivo a que se acate, se apegue a la norma, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Usted qué opina? No, desde luego. Yo yo no sostengo que la gente no le interese el tema. No, yo creo que el 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 sí tenemos que ser autocríticos en el poder judicial de la federación, en el sentido de que no hemos sabido comunicar a la sociedad de forma adecuada, pues lo que hacemos. Ya hay una gravísima desinformación, una manipulación de la información, pues todas las mañanas, y contra eso es muy difícil este poder avanzar en los temas. Creo que uno de las consecuencias pues favorables de este movimiento es que la gente ya se está dando cuenta de lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que se hace en el poder judicial de la federación. Mire, una cuestión muy importante porque dentro de la narrativa que el presidente está construyendo en contra de nosotros, del poder judicial, en ese discurso de odio, que por cierto, también la relatora de las Naciones Unidas ya le mandó una recomendación por esos y ese discurso de odio en contra de los jueces y magistrados. Porque es muy fácil desde la tribuna presidencial lanzar una serie de aseveraciones que son manipulaciones, son mentiras. Algo tan sensible. Yo creo que si las personas usuarias del servicio de administración de justicia, los verdaderos usuarios se manifestara, pues creo que las cosas cambiarían mucho. En el estado de Guanajuato yo le puedo asegurar que más de mil niños fueron vacunados contra el COVID gracias a una suspensión de un juez de distrito ratificada por un tribunal colegial. Y eso es parte de lo que la gente sí visibiliza. El tema de salud yo creo que ha sido de los más relevante y lo más sensible a través del juicio amparo en lo que resolvemos en el tribunal colegiado donde yo estoy adscrito. No por el esta destrucción institucional que se llevó del seguro popular, el fracaso del Insabi y pues esto que el sistema de salud de Dinamarca pues no termina de llegar y el IMSS bienestar tampoco está funcionando, pues tenemos muchos amparos de salud porque la gente no está recibiendo sus tratamientos médicos incluso en el seguro social, incluso en el Issste donde no hay medicinas, no hay los insumos para la salud y es a través de un juicio de amparo que se logra que las personas tengan sus tratamientos. Entonces es falso eso que dice el presidente que nada más estamos al servicio de las élites. Yo pregunto quién está resolviendo los asuntos agrarios, los campesinos, los temas agrarios tan sensibles de propiedad, de la propiedad ejidal y comunal, pues nosotros finalmente somos la última instancia, lo mismo en materia laboral. Entonces hay muchos temas que sí son de 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 que la gente sí lo siente. Curiosamente, fíjese que incluso en la iniciativa se hace mención esto. Cada año el Consejo de la Judicatura Federal elabora un estudio de percepción de la calidad de los servicios que prestamos juzgados y tribunales federales. En el último, el de dos mil veintitrés, dice que los verdaderos usuarios a través de más de nueve mil encuestas, los verdaderos usuarios califican nuestros servicios de excelente y bueno en noventa y seis punto por ciento, noventa y seis punto uno por ciento. La percepción de de corrupción es del uno por ciento que está dentro del margen de error estadístico. Esa es la realidad del poder judicial. ¿Por qué cree que nos están defendiendo las barras y colegios de abogados? Pues precisamente porque sabe que al final todo aquí se todos los entuertos de otras instancias aquí es donde se endereza. Por eso es que los abogados están de nuestro lado igual que las escuelas y facultades de derecho. Adelante, Carlos, por favor. Gracias. Gracias, magistrado, por aceptar nuestra invitación. Es muy interesante lo que está usted exponiendo. Pero, a ver, yo lo que siento es que en el mundo de los abogados, pues, los términos los entendemos bien y no tenemos problemas. Pero sí, 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 considero que hay que explicar un poco más algunos, algunos conceptos que son fundamentales. El primero es poder judicial. La realidad es que una gran cantidad de ciudadanos no tienen idea de lo que es el poder judicial y aparte se confunde con la procuración de justicia, con la policía, etcétera. El otro concepto es el del amparo. Para la gente, generalmente, el amparo es un instrumento que jueces probablemente corruptos le dan a alguien para que no vaya a la cárcel y que de malas maneras se consigue y hay toda una negociación ahí. Esa es la percepción que tienen en el asunto de los amparos. Entonces, este concepto de poder judicial, de amparo, y yo agregaría también la función del juez. Ahorita ya lo está definiendo usted, pero bueno, entonces, ¿qué hacen los jueces? Entendemos que esto viene desde muy atrás, desde Grecia y Roma, incluso, pero entre la gente no se entiende esto. ¿Para qué sirve esto? Nosotros sabemos que es para que no vayan a la cárcel, punto. Y es un poder federal, pues, ¿cuántos poderes hay? Porque no entendemos. Yo creo, yo pienso que hay una gran ignorancia respecto a esta función. No sé si nos pudiera ayudar aclarándolo un poco para la gente que va a estar viendo esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Sí, con mucho gusto. Y normalmente así empiezo yo las entrevistas diciendo, el Poder Judicial, pues, son jueces, magistrados y ministros, en el caso del Poder Judicial de la Federación, que resolvemos juicios. Particularmente en el caso del Poder Judicial de la Federación, nuestra competencia es el juicio de amparo, que no sólo protege los derechos de libertad personal, sino también todos los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho a la igualdad y no discriminación, todas las libertades de tránsito, de de expresión, de de que tiene la constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, esa es nuestra competencia. El al Poder Judicial de la Federación no le pertenecen las fiscalías, la Fiscalía General de la República, no le pertenecen las policías, no le pertenecen los servicios periciales, nosotros somos jueces, magistrados y ministros. Poder Judicial de la Federación se integra por una suprema corte, por plenos regionales, por tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito, centros de justicia penal federal, tribunales laborales federales, tenemos además un centro para todo lo que tiene que ver con autorización de de intervención de comunicaciones privadas, etcétera, en materia penal, pero el órgano que administra juzgados y tribunales es el Consejo de la Judicatura Federal. Así como hay un poder judicial de la Federación, hay treinta y dos poderes judiciales de los estados, que tienen un tribunal superior de justicia como máxima instancia, y juzgados de y de primera instancia, en algunos estados hay incluso hasta juzgados menores. Entonces, más o menos, esta es la estructura del poder judicial, el poder judicial es uno de los tres poderes de la Unión, junto al el Ejecutivo, que es el presidente de la República, y el Legislativo, en el caso Federal, Congreso de la Unión, depositado en dos cámaras, de Cámara Diputados, Cámara de Senadores. Entonces, creo que ahí tenemos el panorama un poquito de clases de civismo de secundaria, que deberíamos de manejar muy bien todos, ¿verdad? Pero desafortunadamente eso es, hay que partir de la realidad. Algún asesor en materia de comunicación nos dijo, tienen que deslindarse de policías y de fiscales, incluso en algunas mantas, la que pusimos aquí en el edificio sede de Guanajuato, dice así, dejen de mentir, no somos fiscales, no somos policías, no somos corruptos, porque pues ahí están los estudios de percepción de la calidad, el combate a la corrupción sí es una realidad, no es un discurso en el Poder Judicial de la Federación, hay toda una estructura, hay mecanismos, incluso quejas anónimas, donde hay una persecución real a la corrupción. Y ahí está el informe del ministro Saldiva, donde él da las cifras de cómo operan los sistemas de combate a la corrupción, y esos mismos instrumentos son los que están vigentes en este momento. Entonces, él dice que realizó una limpia del Poder Judicial con esas instituciones, esas instituciones siguen funcionando en este momento en el Poder Judicial. Entonces, sí creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de comunicación para esto, y sobre todo que la gente también, el siguiente tema es que el juicio de amparo sirve para reivindicar, para poder plantear la violación por parte del Estado y sus autoridades de los derechos humanos de las personas, de todos los derechos humanos, no sólo el de la libertad personal, ¿no? Entonces, creo que con esto, pues, ya tenemos un panorama más claro de lo que se está hablando, ¿no? Bueno, magistrado, entonces el poder, el el amparo, este instrumento, el amparo, este, nos defiende, usted dijo el Estado, pues sí, pero tampoco mucha gente no entiende ese asunto y lo confunde con otro, nos defiende del gobierno. Exacto, de cualquier autoridad, del poder ejecutivo, del presidente de la república, de un gobernador, de un presidente municipal, del poder legislativo, de leyes, de bandos de policía y buen gobierno, de cualquier norma general, de un reglamento, un acuerdo, pero también de actos muy concretos, ¿no? Una detención arbitraria, unas torturas, una censura en caso de los periodistas, bueno, pues todo esto lo lo protege el el juicio de amparo, que es el mecanismo procesal, es decir, el juicio que se que procede cuando hay violación de derechos humanos por parte de cualquier autoridad, incluso, curiosamente, puede ser hasta del de un mismo juez, en un proceso civil, mercantil o penal, pues bueno, también se puede promover amparo contra actos de los jueces, entonces de cualquier autoridad, y es más, en en el dos mil once se modificó todo el marco normativo, todo lo todo la constitución en materia de derechos humanos, se amplió a incorporar a los derechos humanos que están en los tratados, pero también se fortaleció el juicio de amparo, y actualmente no sólo procede contra actos de autoridad, sino también contra actos de particulares que se equiparen al de una autoridad, es decir, cuando una un particular actúa por mandato de una ley, de un reglamento, bueno, pues ahí se equipara, se equipara a una autoridad y procede el juicio de amparo. Entonces nos protege, para cerrar el asunto, este juicio nos protege de los abusos de los de los gobernantes, de las autoridades. Así es, cualquier violencia. Creo que es importante, ¿no? Claro, es el juicio de amparo se creó en la constitución yucateca de mil ochocientos cuarenta y uno por Manuel Cresencio Rejón, luego se incorporó a nivel federal en el acta constitutiva y de reformas, se llevó a la constitución de cincuenta y siete, se reincorporó en la de mil novecientos diecisiete, y ha sido un producto de exportación de la ciencia jurídica mexicana, del amparo mexicano se ha llevado a todo el mundo, incluso en en la de en la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuando habla del derecho de tutela judicial efectiva, pues habla del amparo de una una autoridad judicial que lo ampare contra violación de derechos humanos. Entonces, pues esta institución, pues es muy importante en nuestro país, ya le daba el dato de que resolvemos un millón cuatrocientos mil juicios al año, entonces, pues en todas las materias, en todas las materias y principalmente en materia administrativa, contratos de las autoridades del poder ejecutivo, que es lo más grave, ¿no? Que estamos viendo. O sea, esto, este número quiere decir que tenemos al año más o menos un millón cuatrocientos mil intentos de abuso. Pues sí, pero bueno, a veces la cuestión es muy técnica, ¿no? Porque puede ser en el caso de del amparo directo que se promueve contra las sentencias de última instancia, es decir, contra lo que resuelve el Tribunal Superior de Justicia en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en los ahora tribunales laborales, federales y locales, también, su última sentencia se revisa a través del juicio de amparo directo, y ahí se alegan violaciones a básicamente a temas de legalidad, o sea, que la ley no se aplicó o no se interpretó adecuadamente, que no se valoraron las pruebas, que esta prueba no le diste el valor que debía ser, bueno, eso se revisa en amparo directo. Incluso también en amparo directo se puede plantear la inconstitucionalidad de la ley que se está aplicando. Entonces, bueno, pues, es por eso es que es tan grande el universo de lo que se maneja a través del juicio de amparo, este, en sus dos vías, porque hay una vía que es directamente en el juez de distrito, el amparo indirecto, y el que se, es de conocimiento a los tribunales colegiados, que es el amparo directo contra sentencias de última instancia. última pregunta, porque ya está otro compañero pidiendo la palabra. Entonces, si no hubiera una instancia que realmente pudiera poner un coto a la autoridad, este, ¿hay otra, hay otro mecanismo para controlarla? Bueno, usted me dirá si es efectiva la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Ok. Gracias. Adelante, Armando, por favor. Sí, doctor Ariel, gracias por su participación, gracias por su asistencia aquí al Enfoque Ciudadano. Usted dice que los jueces se dan por concurso, ¿verdad?, que participan dentro de un concurso. ¿Qué tan seguro es que en realidad estos jueces llegan a tener la posición donde ellos concursan? Se lo digo porque en la diplomacia, en relaciones exteriores, también se tiene una carrera de diplomático, ¿verdad?, de cónsul, de embajador, de ministro. Pero resulta que de repente nos aparecen en los Estados Unidos cónsules que fueron asignados de edadazo, no porque el rigor académico o porque estudiaron o porque ellos participaron dentro del concurso para llegar a estas posiciones, ¿verdad? Y a veces estos, estas personas que nos mandan como cónsules a nuestros consulados mexicanos resultan que son un desastre. Resulta lo mismo también en el poder judicial, ¿no? Estamos viendo el nepotismo que hay, el amiguismo que hay, las conexiones. Usted estaba mencionando desde hace 30 años. Tenemos un mal desde hace 30 años, ¿verdad?, donde a veces se fueron asignando de amigazgos estas posiciones, muchos de ellos con un bajo rigor académico o de unas universidades que muy cuestionadas en el ámbito académico aquí en México. Entonces, ¿qué seguridad hay que, en realidad, esos jueces que concursaron llegaran a estar dentro de esta posición a lo que ellos están aplicando? A ver, mire, creo que aquí viene la cuestión muy interesante de que no podemos generalizar. Yo puedo hablar del Poder Judicial de la Federación. En el Poder Judicial de la Federación, desde 1994, solamente pueden ser nombrados jueces de distrito y magistrados de circuito a través del sistema de concursos de oposición, a través de la carrera judicial. O sea, cualquier vacante que haya en el Poder Judicial, desde 1994, tiene que concursarse. Lo que se hace es que el Consejo de la Judicatura normalmente hace tres o cuatro concursos al año, concursa en cada en cada certamen, cincuenta plazas, y bueno, se escribe en un universo más o menos de tres mil personas que tienen ciertos requisitos, ciertas experiencias, y el sistema ha garantizado profesionalismo e independencia, porque además, pues ya en el puesto, pues está sujeto a una evaluación permanente, porque hay dos visitas ordinarias de inspección a los juzgados y tribunales, hay el sistema de quejas administrativas, cualquier persona se puede quejar, y se hace una investigación, si hay méritos o no. Entonces, a diferencia del servicio exterior mexicano, pues aquí sí es a fuerza, o sea, no hay otra manera de designar jueces y magistrados. En algunos estados, en los poderes judiciales de algunos estados, se lleva a cabo el sistema de carrera judicial, pero nada más para jueces de primera instancia. Para el Tribunal Superior de Justicia, no. Lo deseable es que el sistema de carrera judicial llegara hasta el Tribunal Superior de Justicia, porque pues ya sabemos que ahí impera lo que usted dice, y ahí estoy yo de acuerdo con usted. Yo creo que la reforma deseable, la reforma que necesitamos, es fortalecer el sistema de carrera judicial, y que ningún juez, ningún magistrado federal o local pueda llegar al puesto, si no es a través de un concurso de oposición muy riguroso, como los que tenemos en el Poder Judicial de la Federación. El nepotismo, porque están sacando un estudio, la ministra del pueblo, la ministra Lenia Batres, dice que hay un gravísimo problema de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. Y yo le decía, y yo le puedo decir tajantemente, sí lo había, y muy serio. Y fue el ministro presidente Arturo Saldiva, el que emprendió un plan nacional contra el nepotismo. A grado tal de que se expidieron primero acuerdos, y luego esto se llevó a la nueva ley orgánica del Poder Judicial, y a la ley de carrera judicial. Él mismo, en el en su último informe como presidente de la corte, él dice que terminó con el problema. Entonces, no vengan ahora los morenistas, y sobre todo el ministro Saldiva, a decir que está lleno de nepotismo, cuando él mismo presumió en su informe anual, cuando terminó sus cuatro años como presidente de la corte, de que terminó con el nepotismo. Y yo le puedo decir que efectivamente, yo era director de la Asociación Nacional de Maestrados de Ciclito y Ciclito, y en eso sí lo apoyé, porque sí, era un grave problema. Pero con, fortaleciendo el sistema de carrera judicial, pues esto ya no, ya no puede ser una, una realidad. ¿Por qué? Porque hasta para ser oficial administrativo, que es el primer cargo de la carrera judicial, tienen que llegar por concurso. Entonces, con esto se garantiza que el nepotismo se acabó en el Poder Judicial. Desde el primer puesto, el de oficial administrativo. No se diga para ser actuario, para ser secretario, para ser juez, para ser magistrado. O sea, creo que esa es la fortaleza que tenemos en el Poder Judicial de la Federación. Yo mismo estoy convencido que si de alguna manera en la Suprema Corte hubiera el mismo sistema de carrera judicial, otro gallo nos cantaría. Yo creo que ahí es donde está un problema Moisés. Este doctor, yo quiero comentar que hace unos días, con motivo de esta reforma judicial, el embajador de Estados Unidos tuvo una postura diferente a la que había tenido antes, y haciendo notar, pues que no está bien que en México pase lo que lo que lo que se pretende suceder. Con motivo de eso, la ahora presidente electa, Claudia Chaylau, escribió una nota en una red social, en donde dijo que la mayoría de los estados de Norteamérica se eligen a los jueces. No nos podría ampliar esto porque se me hace que ella es ignorante del sistema americano y también vamos a compartir con los que nos siguen en esta sesión. Si es tan amable, doctor. Sí. A ver, en en los Estados Unidos es claro que los jueces federales no son electos por el pueblo. Los jueces federales los designan, los designa el el presidente de la república, el presidente de Estados Unidos, y los ratifica el Senado. Entonces, y después de una verificación que hace el FBI muy rigurosa, etcétera, pero no van a la boleta. En algunos estados de los Estados Unidos, algunos jueces de competencia muy limitada son electos popularmente. Pero este sistema también, el propio relator de las Naciones Unidas, en la comunicación que le mandó al presidente López Obrador, con motivo de la reforma, le dice, oye, mi antecesor, el relator de las Naciones Unidos, Diego García Sayán, ya dijo que el sistema de Bolivia y el sistema de Estados Unidos no garantiza independencia y profesionalismo. Entonces, es parcialmente cierto lo que dice la candidata electa, pero los jueces federales no son electos, que eso es lo que en este momento nos interesa. Y creo que yo estuve en un congreso con jueces americanos, jueces federales americanos, y ellos verdaderamente estaban asombrados de que en México tuviéramos un sistema de carrera judicial. ¿Por qué? Porque eso garantiza una independencia que incluso los jueces americanos no tienen. Porque ¿a quién le deben el favor? Pues al presidente que los nominó, es claro, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con la Suprema Corte de los Estados Unidos? Se ha vuelto muy conservadora, ¿por qué? Porque el presidente Trump designó a la mayor parte de los jueces de la corte americana, este, por un sistema que incluso el presidente Biden quiere cambiar. ¿Para qué? Para que haya mayor secuencia en los movimientos. Entonces, creo que ahí es donde donde está el tema. Hay tratadistas, especialistas en temas judiciales, que han dicho, el mejor sistema para la designación de los jueces, es este, de carrera judicial y de concursos de oposición. El puesto no se lo debe uno a nadie, a mis méritos. Y además, pues a través de la oposición, de los concursos, pues se garantiza el profesionalismo, porque no llega alguien que acaba de salir con ocho de promedio, que eso es lo que está planteando el dictamen, de una universidad patito, sino llega alguien que se está en la práctica, que ya ha sido secretario, que ya ha proyectado muchos asuntos, que ha tramitado muchos juicios, y llega la oposición. Y eso es bien importante, porque el concurso es lo que garantiza. Sí, sí, como que esa visión chavacana de que nombrando, eligiendo por voto a los jueces, va a haber mejor justicia, es una tontería, porque México sí necesita una reforma, pero desde el asunto del Ministerio Público, los fiscales, de todo el sistema, hay que mejorarlo, pero no solamente la elección, o sea, si lo hacemos, sí vamos a tener un retroceso aparentemente, este, en materia de justicia, ¿no, doctor? A ver, fíjese que que importante lo que dice. Dice, dice la exposición de motivos de la iniciativa, que a través de este sistema de preselección política y elección popular, se va a acabar con la corrupción. A ver, ¿dónde está ese nexo lógico entre la preselección política y la elección y el combate a la corrupción? El combate a la corrupción se hace con instituciones serias, con mecanismos serios como los que tenemos nosotros, como las visitas de inspección, las quejas administrativas, las declaraciones patrimoniales de conflicto de intereses, de relaciones familiares, eso es realidad y la supervisión de estas declaraciones. Esto es realidad en el Poder Judicial de la Federación y se hace todos los años. Entonces, pues, no hay ese nexo lógico. ¿Qué es lo que se está pretendiendo aquí? Es obvio que no es una finalidad de mejorar la administración de justicia. Insisto, su finalidad es, primero, vengarse, porque el presidente es muy vengativo. Y la segunda, cooptar políticamente el Poder Judicial. Pero, Amed, desde el punto de vista del derecho constitucional. Es claro que el senador y el diputado, pues, sí tiene que representar los intereses de sus electores. Es un mandatario directo del pueblo, porque, pues, hace campaña, tiene que representar, pues, a los agricultores de su región, a los empresarios de su región, a las centrales sindicales de su región, etcétera. Está claro. Esa es su chamba. Es un representante popular y por eso es que la elección es correcta. Lo mismo podemos decirle al presidente de la república, de un gobernador, de un presidente municipal. Tiene que captar los intereses del de de su comunidad, del pueblo que lo está eligiendo. Curiosamente, en los jueces es al revés, porque nosotros tenemos que resolver con independencia. Y esto que involucra, que debemos de tratar a las partes igual, en forma igual, sin darle ninguna ventaja a ninguno. Y de forma muy objetiva, le tenemos que dar la razón a quien la tenga. Entonces, pues, eso averita que, pues, yo no puedo ser representante popular, no puedo estar, no puedo hacer campaña, porque me debo a mis electores. A veces, ¿qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con este sistema, en algunos estados? Pues que los grupos de interés, los grandes despachos de abogados, financian las campañas de estos jueces. Por eso, el relator ha dicho, este es un sistema terrible. Pero además, ya lo alertó el embajador americano. El crimen organizado va a apoyar, va a presionar, o va a amenazar candidatos a jueces, para cuando se necesite. Eso es lo más grave de esto. Por eso es el dislate, la locura. Jesús Silva Márquez le denominó a esta iniciativa de reforma judicial, la marcha de la locura. Yo la comparto. Es la marcha de la locura. Adelante, Carlos Arce, y luego, Armando, por favor. Sí, nada más, por lo que externo ahorita, magistrado, de cómo los políticos y las autoridades electas pasan por este sistema de supuesta depuración, precisamente, del sufragio ciudadano. Nada más hacer notar una cosa. Si alguien se atreviera a comprar votos, por ejemplo, pero que esto no sucede en México, en nuestros países. Si alguien se atreviera a comprar votos, ¿a quién representa? ¿Qué cosas gestiona? Simplemente quiero traer a la mesa el asunto de que la compraventa de votos distorsiona totalmente esto. Y eso lo estamos viviendo y no está siendo seguido, no está siendo combatido por las fiscalías. Se dejan los partidos que anden comprando, más que los partidos, los propios gobiernos, comprando con el dinero de los ciudadanos los votos. Esto tergiversa todo, todo, porque ya no hay obligación de andar viendo los intereses de nadie. Pues si yo compré la elección, pues yo hago con ese gobierno lo que yo quiera. Si esto lo traspasamos al asunto de los jueces, ¿qué va a comprar a los jueces? Lo que están haciendo es un camino para apoderarse y para comprar al Poder Judicial. No sé qué tenga que decirlo. Si en un ambiente tan, tan, tan puro electoralmente como el de México. Bueno, pues yo creo que la elección pasada, a ver, desde el punto de vista de la participación activa del crimen organizado en la elección. Luego, el número récord de muertes de candidatos, de precandidatos en la elección. Y bueno, todo el desaseo que vimos de una precampaña que fue eterna, de una campaña presidencial que empezó hace seis años. Pues bueno, pues la verdad es que no creo que sea muy buena idea que este, esta situación tan grave para senadores, para diputados, para presidente de la república, para gobernadores, pues llevarla ahora para los jueces. Pero además, el tema económico, Carlos, o sea, ¿por qué vamos a tirar el dinero del pueblo de México en una elección de jueces que demuestren con datos duros que efectivamente, como dice el presidente, que dice que estamos llenos de corrupción, que lo demuestre? Porque él sí pide pruebas de la corrupción de sus hijos. Bueno, pues nosotros también estamos pidiendo pruebas de la corrupción judicial que él dice. Para él, corrupción judicial es que no resuelvan como él quiere los asuntos. Que corrupción es que no tenga un mandadero como lo tuvo con 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 el ministro Saldívar, que arregle, que arreglara los asuntos, o que tuvieran los los expedientes debajo del escritorio para no resolver en contra del presidente. Creo que eso es lo que el presidente entiende como corrupción, pero nuestro deber es defender los derechos humanos de las personas y tratarlos con igualdad. Punto. Esa es nuestra función y creo que pues estamos en esta lucha en el poder judicial y la vamos a llevar hasta donde tengamos que llevar. Este, afortunadamente, pues hemos visto como la comunidad internacional ya en en estos momentos, los empresarios, las universidades, las barras, este, pues, la conferencia del episcopado, este, todos están preocupados por esta reforma, porque es obvio, es ilógico lo que están proponiendo. Yo no sé cómo personas que dicen que son doctores en derecho, como el senador Monreal, como la doctora Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la corte, pueden apoyar esta locura. O sea, de veras, es el mismo Saldívar había defendido la carrera judicial a capa y espada y ahora como pues hay unas investigaciones ahí muy serias de denuncias muy soportadas en el Consejo de la Judicatura y en la corte, pues, él quiere desaparecer esto porque creo que las puertas de la cárcel se le están abriendo, ¿no? Adelante, Armando. Doctor, bueno, antes de hacer un información que recabé de los periódicos del New York Times, del BBC, del Washington Post, esto de lo que usted mencionaba, lo sobre lo de el embajador de los Estados Unidos, yo creo que el embajador de los Estados Unidos se debe preocupar primero de lo que está pasando en los Estados Unidos porque también las grandes compañías farmacéuticas, los inversionistas de las armas también tienen mucho que ver con las decisiones que están pasando ahorita en las elecciones de los Estados Unidos. Un ejemplo, lo que le hicieron a Robert Kennedy, el hijo del senador, bloquearlo en Nueva York y en otras partes, usando la ley. Así es que el burro hablando de orejas, yo creo que el gobernador, el embajador se debe preocupar primero por los Estados Unidos y que nos deje a nosotros aparte. Nosotros, con nuestro propio problema, quizás nosotros lo probemos, lo podamos resolver, pero eso de que nos amenace con el Tratado del Libre Comercio, que se lleve su Tratado del Libre Comercio. Bueno, depende, depende, porque yo se lo digo como migrante, en los años cuando estuvo el Tratado del Libre Comercio, nosotros estuvimos en contra de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a quedar nuestros campos vacíos, iba a pasar otra forma de explotación para el mexicano, pero eso es para otro programa. Pero bueno, regresando a lo de, fíjense que encontré estos encabezados o artículos en estos periódicos, en uno, por ejemplo, en los años ochentas, los partidos políticos son percibidos como más corruptos, es el noventa y uno por ciento. El poder judicial, ochenta por ciento, que solo suele resolver el dos por ciento de los casos que recibe. La corrupción en el poder judicial local y federal es un problema generalizado de jueces y magistrados. En otro periódico, New York Times, BBC, Washington Post. Finalmente, los jueces, hay un comentario de otro, en otro periódico donde se decía así, los jueces acudían al juzgado de una a tres de la tarde para firmar todos los actos que, actas que supuestamente habían sido resueltas por ella. Otro que veo, en mil novecientos ochenta y cuatro, Alan writing, dice, vecinos distantes, un retrato de los mexicanos, la corrupción, como el aceite y el pegamento, lo que vemos en México. Ahora, esto no lo hago como una crítica, sino que lo hago para que, pues una retroalimentación que nosotros ya como mexicanos debemos de tomar en serio y debemos de pensar que necesitamos un cambio. La reforma es la correcta, no lo sabemos, ustedes están como jueces. Ahí es donde ustedes deben de intervenir. Pero sí es muy importante la retroalimentación de lo que ha pasado a través de estos años. Y yo pienso que sí hay que ver cómo el Poder Judicial tiene que cambiar todo esto que que nos ven en el mundo. ¿Cómo nos ven en el mundo? Ahora, basarnos en las en en lo que dicen las Naciones Unidas o la OEA también ya es triste, no sea, hasta la fe en las Naciones Unidas y en la OEA hemos perdido. ¿Por qué? Porque en lo que está pasando ahorita en el mundo, las guerras injustas, pues también da mucho que que desear las las intervenciones de la OEA o los comentarios que dice la OEA. Ese es mi punto de vista. Sí, mire, yo le puedo decir que esto que usted comenta, pues primero no es la realidad y usted puede consultar con todos los abogados que llevan los asuntos en el Poder Judicial de la Federación, los defensores y asesores públicos federales, que eso que usted dice no es realidad. Así de fácil. ¿Por qué? Porque a ver, un millón cuatrocientos mil asuntos no se resuelven solos, ¿verdad? Claro. Entonces ameritan un esfuerzo, pero además le digo, hay todo un sistema de supervisión en el Poder Judicial de la Federación. Yo creo que es lo importante. Y yo sí, con todo respeto, no estoy de acuerdo con su posición de respecto al Estado del Libre Comercio de América del Norte. México cambió sustancialmente de ser una economía de muy alejada a a ser la onceava economía mundial gracias al Tratado de Libre Comercio. Quizá el problema fue que no todos los sectores hubo una política de redistribución de esa riqueza que se generó con el Tratado de Libre Comercio. Pero es una realidad que México como principal socio comercial de la economía más grande del planeta se beneficia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchas familias en nuestro país comen gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso es que, pues sí, creo que el embajador norteamericano que responde a los intereses de compañías que están trabajando bajo ese marco del Tratado de Libre Comercio, que le dijeron al secretario de Estado, oye, estamos preocupados porque no va a haber jueces independientes ni profesionales para resolver litigios complejos. Pues es lógico que como socios comerciales, pues lo que le pase a tu socio, pues te tiene que preocupar. Yo le pregunto si usted tuviera un negocio con algún socio y algo le pasara a su socio, pues también le preocupa a usted. Lo mismo es en el caso de América del Norte. Y además, le insisto, el tratado obliga a los tres países a tener tribunales profesionales e independientes, el capítulo veintitrés. Entonces, esto es derecho. El tratado es obligatorio para los tres países y obliga a tenerlo. Creo que eso faculta al embajador norteamericano, y hay que decir, oye, al gobierno americano, a los inversionistas norteamericanos, nos preocupa esta reforma porque tú eres mi principal socio comercial. Bueno, creo que está perfectamente lógico, y el embajador de Canadá hizo lo propio. Creo que es lo correlativo respecto a lo a la recomendación que formula la relatora de independencia de la Organización de las Naciones Unidas. México es parte de la organización de las Naciones Unidas desde su fundación. Uno de los órganos más importantes de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano más importante en materia de derechos humanos del planeta. El Consejo de Derechos Humanos se auxilia a través de relatores especiales en muchas materias y para muchos países. El tema de la justicia tiene un relator especial, Margaret Sutterway, que es la actual relatora, y ese asunto lo llevamos nosotros. Le dijimos, oye, hay esta iniciativa y hay estas preocupaciones. La relatora hace un documento de veinte páginas, perfectamente soportado con derecho internacional, con estándares internacionales, diciendo todos los problemas que tiene la iniciativa. Esto es derecho para nuestro país, es obligatorio para nuestro país, porque el artículo primero de la constitución pone en el mismo nivel los derechos humanos que están en la constitución como los que están en los tratados internacionales. Entonces, no hay para dónde hacerse. Vale igual una disposición constitucional que una disposición de un tratado de derechos humanos en nuestro país es derecho, es obligatorio. Por eso es tan relevante que en este caso la relatora se haya pronunciado respecto a esta iniciativa. Pero insisto, no está diciendo nada absurdo, al contrario, lo absurdo es la iniciativa. Bueno, ya concluimos una hora de sesión. Creo que se ha discutido bastante el asunto y como acostumbramos antes de cerrar nuestra sesión, le pedimos a Lolita que nos lea las aportaciones de quienes están en Facebook Live. A ver, sí, Carlos, antes. Entonces, abre tu micrófono. Es un tema muy importante que no hemos tocado y creo que es vital para este, para esta sesión del observatorio. Que nos explique el magistrado qué sucede cuando no tenemos, no tenemos juzgados, cuando hay, se ponen en paro y no hay, no hay servicios, este, en cuanto a resolver los temas judiciales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué referencias tenemos de paros así, de este tamaño de jueces y magistrados a nivel federal? Y por, ya apuntó un poco de la parte de la justicia estatal, pero, pues, ahí como que sí necesitamos echarle una buena chaineada, porque los señores gobernadores, longa manos tienen para meterle, ahí sí, pueden nombrar al primo y a la compañera de notaría como presidenta, etcétera. O la esposa del fiscal y. La esposa del fiscal, positivo, este, hay que ser muy serios en esto y cortar completo el el bistec, ¿no? Sí, qué qué importante tu pregunta, Carlos. Mira, con ese mismo profesionalismo que tiene el Poder Judicial de la Federación, se tomó la determinación de que el paro sí es, digamos, que parcial, porque estamos conscientes que hay asuntos particularmente graves de violación de derechos humanos, que no, que tienen que ser atendidos. Entonces, ya hay una circular dieciséis diagonal dos mil veinticuatro del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que nos dice qué asuntos son los que estamos tramitando como urgentes y que se están ventilando en los juzgados y en los tribunales. Te puedo adelantar que los asuntos penales se siguen tramitando. Centro de Justicia Penal Federal sigue trabajando normalmente porque es la libertad la que está en juego. Los amparos que se promueven con temas de privación ilegal de la libertad o desaparición, etcétera, también se están tramitando normalmente. Todos los amparos de salud, que son un número importantísimo en el estado de Guanajuato, se están tramitando normalmente. Los asuntos de migrantes, los asuntos de grupos vulnerables, problemas de de suministro de agua potable, de energía eléctrica, de adultos mayores, se siguen transmiten, se siguen tramitando normalmente. Entonces, este, incluso hay un sistema de guardias, particularmente se está atendiendo a la gente, se le está informando la situación y además, pues, se le está llevando a donde debe ventilar su su asunto. Y esperemos que que haya prudencia. Yo quiero aprovechar esta última intervención para relatar, pues, dos antecedentes a nivel mundial que son muy importantes. El más reciente fue en Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu promovió una iniciativa de reforma para limitar al tribunal constitucional. Es muy similar lo que estamos viviendo aquí. Pero el pueblo de Israel se manifestó y y con la presión de las manifestaciones en las calles, de la resistencia del poder judicial, es que se pudo desechar esta iniciativa. En Polonia, este, se quiso hacer lo mismo y el pueblo junto con sus jueces limitaron el alcance de esta reforma e incluso hizo que la Unión Europea impusiera mutas diarias al gobierno polaco por por estas purgas que iba a hacer en el en el poder judicial. Entonces, este, es muy importante el apoyo de la sociedad en esto. Creo que he explicado lo que está en juego, toda esta intención de concentración del poder, de retroceso democrático, de retroceso a nuestros derechos. Por eso yo pido a la sociedad que se sumen a a esta lucha que estamos llevando nosotros. Mañana tenemos una el perdón el domingo y mañana domingo veinticinco tenemos una marcha que convocamos a la sociedad que nos apoyen en en León se va a llevar del arco de la calzada a las once de la mañana al al Zócalo a la plaza principal en todo el país están haciendo estas movilizaciones si necesitamos el apoyo de la sociedad civil para convencer al grupo mayoritario a a Morena y sus aliados de que esta es una verdadera locura y es un retroceso democrático y seguir presionando porque creo que la la presión de los inversionistas, la presión de los mercados, la presión de nuestros socios comerciales deben hacerlo centrar en razón de que esto es una verdadera locura. Ok, sí. En cuanto a lo local, Carlos. Sí, en respecto al tema de los poderes judiciales de los estados, yo estoy de acuerdo, hay que llevar el sistema de carrera judicial hasta el Tribunal Superior de Justicia. Ahí están los verdaderos problemas, porque a ver, ¿de qué sirve que tienes jueces de primera instancia nombrados por concursos de oposición? Pero el que finalmente revisa en última instancia las apelaciones, pues es nombrado por gabinete ampliado del del gobernador. Por eso, fíjense, lo lo perverso de esto, esta iniciativa, curiosamente, la están apoyando los gobernadores y la están apoyando los tribunales superiores de justicia, porque lo que está haciendo es dándole una patente de curso, es decir, formalizando realmente lo que está pasando en los estados. Por eso allá no hay tanta oposición. Ya, ya regresó Memo. Este, ahora sí, Memo. Sí, es que sí, es que se fue la luz aquí en mi casa. Adelante, Lolita, si quieres leer las participaciones del público para que las escuche el doctor Rojas. Sí, gracias, Memo. Antes que nada, pues, este, saludando a mis compañeros y sobre todo, ha limitado a esta sesión de observatorio, doctor Ariel Rojas Caballero, un gusto que esté con nosotros. Yo, la verdad, no tuve intervención en esta ocasión porque, les soy sincera, yo no conozco mucho de leyes, no estoy muy metida en todo esto. Sin embargo, pues, agradezco esta explicación y el por qué, el por qué están ustedes en contra de de esto, son la oposición de esto que se que está proponiendo el el señor presidente de la república. Yo nada más quisiera hacer una pregunta, a lo mejor va a ser una pregunta tonta, pero sí me gustaría hacerla, doctor Ariel, antes de continuar con con la lectura. ¿Cree usted que si no hubiera tantos beneficios? Yo sé que yo sé que impartir justicia es difícil, y se lo digo como maestra de preescolar, que yo no podía decir en un concurso de los niños, por decir algo, un concurso, un disfraz, y que la mamá se esmeraba en un niño y en el otro no, nomás le ponía una una máscara. Yo no yo no podía decirle al niño tú no te llevas el premio, yo premiaba a todos por igual, pero yo sé que 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 eso es en cuestión de educación y en cuestión de de valores para los niños, pero eso es diferente. Yo sé que el el compromiso que ustedes tienen como en su trabajo como magistrados, como jueces, de impartir justicia es difícil, sí, y y bueno, hay 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 muchos temores, hay están están este amenazados, bueno, sin fin, o sea, están arriesgando hasta su propia vida y la de sus de su familia, pero cree que 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 si no hubiera tanto beneficio como como el pago de gasolina, automóviles, pago de renta, no sé, me 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 confunden porque hay preguntas y hay comentarios referente a eso. ¿Qué tan cierto es? ¿Cree que sí? Sí, sí valdría la pena la gente concursar, concursar, no la la iniciativa que está haciendo el el presidente, pero sí lo que se hacía del concurso para llegar con su carrera llegar a a ser magistrados, ser jueces. No sé qué qué opinió usted de esta esta pregunta a lo mejor tonta, pero no sé. A ver, pero es que me perdí el tema es respecto a es que manejo dos ideas primero lo de los concursos y luego lo de los sueldos y carros y no sé qué otras cosas dijo usted este pero no me perdí. ¿Cuál es la pregunta en concreto? Que si usted considera que habría esa apertura y mucha gente estaría interesado realmente de vocación, a eso me refiero, de vocación, a concursar, si se les quitara todos esos privilegios de concursar para ser magistrados o jueces. A ver, yo creo que algo que es muy importante es partir del de la realidad socioeconómica, del de la realidad de las cosas. El el presidente ha querido construir una narrativa de que en el poder judicial hay excesos de de gastos que hay una serie de privilegios y esto. La verdad es que creo yo voy a hablar por lo que conozco, por los jueces y por los magistrados. Nuestra remuneración no se ha elevado en quince años. Es la misma remuneración. Entonces, este y la verdad creo que para el trabajo, para los conocimientos, las habilidades que se requieren y en la carga de trabajo que se tiene, creo que es una remuneración adecuada. Es falso que haya que nos den a todos carros. Eso es inexacto, eso no es cierto. Solamente los jueces penales y algunos jueces penales tienen carros blindados por obvias razones. Ya nos han matado varios jueces. Eso es obvio que tienen que tener carro blindado y escolta, pero no todos lo tenemos, afortunadamente, porque yo yo no podría vivir con escoltas y con carro blindado y cosas parafernalias de eso. Entonces, sí creo que una de las fortalezas que tiene el Poder Judicial de la Federación es que sí paga adecuadamente a su personal. Creo que esa es una de sus fortalezas, porque de nada serviría tener un marco normativo, leyes, reglamentos, acuerdos muy bonitos, si en la realidad, pues, no se tiene, pues, una remuneración adecuada de las personas. ¿Qué garantiza tener una remuneración adecuada de las personas? Pues que los mejores profesionistas van a querer integrarse el Poder Judicial de la Federación y eso va de la mano de profesionalismo y va de la mano de independencia, porque en la medida de que tienes una remuneración adecuada, pues, no necesitas andar sentaviando como en el como policía de crucero, ¿Verdad? Este, la verdad es que hay que partir de la realidad. Desafortunadamente, el gobierno federal, pues, dice, es que nadie puede ganar más del presidente. Sí, pero el presidente vive en un palacio y no paga un solo centavo de nada. La corte ya lo dijo en una acción de inconstitucionalidad, que el salario del presidente deben integrarse todo lo que tiene a su disposición las veinticuatro horas del día. Algunos analistas dicen que, pues, eso equivaldría más o menos a seis millones de pesos. Esa es la remuneración real del presidente. Seis millones mensuales y no los ciento veintiocho mil pesos que dice que él gana. Nosotros estamos muy por el por debajo de esa situación. Se se tiene que pagar bien si queremos combatir la corrupción, se tiene que pagar bien si queremos tener profesionistas de excelencia, se tiene que pagar bien si queremos tener jueces independientes. Creo que el gran problema de esta narrativa de pauperización de las instituciones es que pues se ha institucionalizado en muchas instituciones del poder público, pues los sobrecitos amarillos, ¿Verdad? Esa es la realidad. Adelante, Lolita, por favor. Muchas gracias. Sí, este, ahora sí continúo con la, con las preguntas, digo, con las comentarios y preguntas. Elliot Quiroz dice, extiendo un fraterno abrazo al doctor Ariel y estamos con él, estamos con el Poder Judicial Federal, y que se respeten los derechos laborales adquiridos, híjole, se me fue, adquiridos, adquiridos por nuestros queridos colegas secretarios, jueces magistrados, perdón, tope donde tope, no queremos jueces del bienestar recién egresados, populares, o subsidiados por la delincuencia organizada para alcanzar la boleta electoral. Nuevamente, Elliot Quiroz dice, más tribunales en lugar de pagar renta de casas para jueces y magistrados. Nuevamente, Elliot dice, la selección de jueces y magistrados por sorteo o votación es una tontería absurda. Apoyo el paro de labores, aunque perdamos el dinero los litigantes, perderemos más. Todos con sentencias deficientes. Leonora Villegas dice, buenos días, observatorio e invitado. Elliot Quiroz, perdón, el doctor Ariel habla por muchos que defendemos la autonomía y excelencia de la calidad de los juzgadores, pero también hay máscaras para no hablar de todos los privilegios que la élite de la judicatura tienen y que perderán. Elliot Quiroz, extiendo un fraterno abrazo al doctor Ariel y estamos con el poder judicial y eso es lo que ya leí. Leonora Villegas dice, los ciudadanos de a pie que poco o nada sabemos de los procesos de impartición de justicia, percibimos enormes redes de corrupción entre abogados, secretarios de acuerdo, actuarios, jueces y magistrados. No solo se trata de dinero constante y sonante, sino también de la demora en obtener una sentencia, lo engorroso que son los procesos, etcétera. Esto es lo que vivimos y por lo que lo tanto es lo que sabemos y es lo que deseamos erradique y cambie. Elliot Quiroz, el nepotismo en la selección de funcionarios ocurre en la designación de ministros, con mayúscula, de la SCJN y de magistrados de los estados de la república, pero la deficiencia está en la forma como la carta magna establece la propuesta a cargo del presidente o del gobernador. Nuevamente, Leonora Villegas dice, pregunta al doctor Rojas, ¿cómo se evalúa el desempeño de los jueces? Esa es una. La siguiente es, ¿qué sanciones se aplican cuando se demuestra corrupción en un juez? Y ella comenta que se sabe que muchos de los jueces, entre comillas, sancionados, solo se les transfiere a otros juzgados. No sé si quiera contestar las preguntas, doctor. A ver, esta persona que habla de corrupción generalizada y todo, yo le preguntaría, a ver si nos responde, este, ¿cuántos asuntos tienen el poder judicial de la federación y qué juzgados efectivamente dice él que tienen ese 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 problema? Porque, o sea, ya está un sistema de quejas anónimas, donde pues si efectivamente hubiera esos problemas, yo le hago haga la denuncia correspondiente. O sea, que creo que es muy fácil generalizar y no distinguir lo que es el poder judicial de la federación, donde hemos hecho un esfuerzo muy importante de excelencia, de profesionalismo, de independencia, y sí, no puedo negar que hay poderes judiciales en los estados que trabajan en condiciones ínfimas. Fui nueve, a casi nueve años juez de distrito en Veracruz, y le puedo decir que los tribunales de Veracruz, pues, se tenían que llevar los litigantes a las hojas para que les imprimieran los acuerdos o las sentencias. Imagínese usted cómo estaba todo el panorama de lo demás. Entonces, creo que eso es lo primero que habría que atender. Lo otro, sí creo que una de las partes fundamentales para tener instituciones públicas de excelencia es remunerar adecuadamente con la justa medianía juarista a los funcionarios. Cuando no hay una adecuada remuneración, se facilita la corrupción. Creo que eso es algo que es lógico, es correcto. ¿Qué ha pasado? Mire, una de las competencias que tenemos en la materia fiscal, la actual administración, pues, prácticamente que despidió a los funcionarios de carrera de los abogados hacendarios y, bueno, pues, contrató nuevos abogados que ni saben los asuntos fiscales, que son muy técnicos, pero además con remuneraciones ridículas. ¿Cuál es el resultado? Se enojan de que pierden los juicios, pero porque no saben litigar los asuntos y la gente que llega ahí no es gente capacitada. Prefieren litigar en despachos privados porque ahí ganan más dinero. Entonces, creo que una de las cosas fundamentales que tenía la Procuraduría Fiscal era un sistema de carrera con abogados hacendarios y pagaba bien. El resultado es que eran muy buenos litigantes. Cuando eso se abandona, pues, el resultado es el caos que se está presentando actualmente. Entonces, creo que es un tema importantísimo. Claro, hay que tener estudios serios para ver cuánto debe ser la remuneración, pero pues, creo que también yo estoy en contra de los excesos, este, y, y, pero también se ha creado una narrativa que no corresponde a la realidad, no corresponde a la realidad, por lo menos en el caso nuestro de jueces y magistrados. Gracias, doctor Ariel. Eh, Elliot Quiroz también hace un comentario respondiéndole a León. Nora Villegas, estas preguntas, y dice, Leonora Villegas, eh, normalmente los encubren, el desempeño se evalúa conforme a estadísticas, no así calidad de las sentencias, y si los evaluaran por cumplimiento de las sentencias, saldrían a deber hasta de su sueldo tendrían que poner. Eso es lo que le contesta. A ver, este, si me faltó el tema de cómo se va a ver el desempeño. A ver. Adelante. En el caso del Poder Judicial de la Federación, dos veces al año hay una visita ordinaria de inspección y se rinde un informe circunstanciado. En esa, en esa, esa visita y ese informe se dictamina por la comisión de vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal, a través de esta comisión de vigilancia, emite un dictamen anual, y ahí hace la evaluación correspondiente. Por ejemplo, hay un parámetro de productividad. ¿Cuánto debe resolver un tribunal colegial? Hay un parámetro de que cada secretario debe proyectar por lo menos tres asuntos a la semana. En función del número de secretarios se hace un índice de productividad y se y en ese dictamen se dice, oye, estás por abajo de la media nacional, se te exhorta para que resuelvas estos asuntos que están fuera de término y cuando la situación es muy grave, cuando ya hay una recomendación y no se cumplió, se le da vista a la comisión de disciplina para que inicie un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, sí hay una evaluación de esto. Ahora, en todos los juicios, pues por eso hay recursos, ¿verdad? Si una decisión de primera instancia no es correcta, pues hay un recurso. Entonces, un tribunal normalmente integrado por tres es el que va a revisar el trabajo que hizo un juez. Entonces, de esa manera se va depurando el trabajo en el poder judicial de la federación y en cualquier poder judicial, porque hay jueces de primera instancia y luego magistrados como segunda instancia que revisan el trabajo. Ahora, todavía más en el caso de los poderes judiciales de los estados, todavía hay la posibilidad de de en amparo directo de que se revise la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, de esa manera es que se va, se va, este, ahora sí que revisando el trabajo y perfeccionando el trabajo judicial a través del tema de los recursos. Gracias, doctor. El Tiroz dice, se requiere carrera civil para fiscales y administración pública para evitar designaciones por dedazón, mayúsculas. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que se está capacitado y el segundo, servirse del cargo, con mayúsculas, para tráfico de influencias y favores a su familia. Luis Arce dice, es cierto, digo, perdón, lo cierto es que sean jueces o leyes a modo. La mayor parte de los delincuentes entran y salen de la cárcel más rápido que una cita en el seguro social. Elio le responde a Luis, es cierto, es que sean jueces o leyes a modo, dice Luis Arce, es política criminal porque no hay dinero para cárceles ni espacio para mantenerlos. En el Poder Judicial Federal es rarísimo saber de alguien que pida o reciba soborno. En los poderes judiciales estatales la justicia está al mejor postor, por eso es que el amparo es la última oportunidad o frontera para alcanzar verdadera justicia. Luis Arce nuevamente dice, depurar el Poder Judicial es vital, pero lo mismo hay que hacer con el legislativo para elevar la calidad y efectividad de las normas que de ahí emanan a fin de cuentas es la materia que usan los jueces, entre comillas, para hacer justicia. Elio le responde, exámenes psicológicos y psiquiátricos para todos los funcionarios públicos y aspirantes, medicarlos, la oposición y ascenso por méritos, la mejora salarial, la mejora salarial y estabilidad laboral fuera de cambio de color político. Leonora Villegas pregunta al invitado, al doctor Ariel, ¿cuáles son las contrapropuestas de la presidenta Piña? No sé si quiera contestar, doctor. Sí, claro, no, con mucho gusto. Fíjese que la 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 presidenta Norma Lucía Piña Hernández, junto con los ministros y los consejeros, convocaron a unos diálogos para elaborar una agenda nacional sobre seguridad y justicia. Se hicieron encuentros en todo el país, participaron más de tres mil personas de la sociedad civil, abogados, jueces, jueces federales, jueces locales, fiscales, peritos, etcétera. Y uno de los hallazgos de estos encuentros que ya se está publicado en el sitio de la corte, es que la mayor preocupación de todos es el tema de seguridad pública y creo que ahí todos estaríamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar discutiendo en este momento? Pues, ¿cómo resolvemos el problema de seguridad pública? Y yo sí creo que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene que revisarse, porque sí coincido con lo que dicen los criminales, este, pues, desafortunadamente tienen una serie de protecciones que les da el código y que, pues, desafortunadamente hay muchos vacíos legislativos y, pues, hacen que, pues, la impunidad sea una constante en nuestro país. Entonces, sí creo que hay que revisar el sistema penal, hay que fortalecer las fiscalías, hay que darle recursos a las fiscalías, y el tema, crear una verdadera carrera en las fiscalías, porque el tema es que me dicen mis compañeros del Centro de Justicia Penal, de que llega un equipo de abogados con unas camionetonas, ¿verdad? A las audiencias, son audiencias públicas, se ve que son abogados muy preparados, este, muy bien pagados a defender al inculpado, y del otro lado llega un chamaquito como fiscal que le acaban de dar la carpeta y que no tiene ni idea de cómo funciona el sistema acusatorio. Así están las cosas. Y luego se queja el presidente que por qué salen libres los delincuentes, por las debilidades institucionales que tiene la fiscalía, y por un deficiente marco normativo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que hay que revisar intensamente porque no le está sirviendo a la sociedad. Y luego también la política de 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 lucha contra el crimen, esta política de abrazos no balazos, ha llegado al extremo tal de de cifras sorprendentes de cómo la Guardia Nacional ha venido disminuyendo el número de detenciones y puestas a disposición. Son más de ciento veintitrés mil miembros de la Guardia Nacional que nada más están gastando diésel, porque las cifras en la última es de que cayó de un año a otro en sesenta y tres por ciento el número de detenciones y puestas a disposición. Entonces es claro que nada más están gastando diésel. Entonces no le están sirviendo a la sociedad. Creo que eso es lo que está, es la prioridad número uno. La extorsión ya es un impuesto ciudadano en todo en todo impuesto criminal, impuesto a a los pequeños y medianos empresarios, a las tortillerías, hasta los boleros, los taxistas tienen que pagar derecho de piso. Esto no puede ser. En en los alimentos que compramos, yo le aseguro que hay un diez o un quince por ciento que estamos pagando adicional por las extorsiones a los productores agrícolas. Lo vimos con el tema de limón en Michoacán, pero nada más es una muestrita de todo lo que está del tema de la extorsión. Es gravísimo. Creo que dicen los americanos que el treinta por ciento del territorio nacional lo controla el crimen organizado. No, yo creo que no es el treinta por ciento. Yo creo que es un porcentaje mayor. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo en este momento. Creo que esas son las prioridades legislativas. Atender el tema de seguridad, así lo dicen también las calificadoras y los inversionistas que no no ven un clima adecuado de negocios en México porque no hay seguridad pública y ahora le quieren agregar inseguridad jurídica con jueces del bienestar, pues no sé a dónde vamos a dar. Gracias, doctor. Elio Quiroz también le responde a Leonora Villegas. Dice la oposición política defiende sus privilegios a costa de enmascarar la defensa de sus lujos atrás de del peligro peligro de la carrera judicial. Leonora Villegas dice los privilegios, Lolita, me está comentando a mí, son, perdón, son, solo son para la élite judicial. Eso está sustentado por investigaciones periodísticas. Y lo mismo pasa en los otros dos poderes y no se diga en las entidades federativas. Leonora Villegas pregunta, ¿jueces anónimos? Es una pregunta, dice, ¿funcionaría? Sí, en las ocurrencias mañaneras salió el tema de los jueces sin rostro, ¿no? El tema es que habría que hacer un análisis de en qué condiciones quieren ponerlo porque yo sí recuerdo que en Perú lo intentaron, en Colombia también ya lo intentaron y creo que hay precedentes a nivel internacional de que no garantiza la adecuada defensa. Sería violatorio de estándares internacionales del debido proceso para una adecuada defensa. Había que hacer el análisis con más detalle y cómo lo quieren implementar, ¿no? Pero a ver, el tema ahorita no es ese, el tema es que no hay voluntad política de combatir al crimen así de fácil y menos al crimen organizado. Ese es el tema, no hay voluntad política. Se ofenden porque se llevan al capo más importante del mundo, se ofenden porque se lo llevaron a Estados Unidos. Bueno, pues ahí habla de que hay muchas cosas que están mal en este país y el tema de que no se combate al crimen. No hay voluntad política de combatir al crimen organizado. Gracias, doctor. Leonora Villegas dice, doctor, perdón, doctor, personalmente no tengo ningún asunto en el PJF. Lo más inmediato para los de a pie son los juzgados estatales, mismos que también serían reformados en caso de pasar la propuesta. Cierto. Se me perdió. Ah, perdón. Cierto. Generalizar no es válido, pero la justicia es una. La impartición de justicia es una. No se puede decir que yo soy impoluto, impoluto, porque soy federal, pero no puedo decir lo mismo de los demás jueces y magistrados del ámbito estatal. Sí, yo no puedo hablar de lo que no conozco. Este, yo si fuera litigante, yo tendría otra otra visión. Este, yo veo, por ejemplo, en el caso de de Guanajuato, que es el que donde yo vivo, se han hecho muchos esfuerzos por parte del Poder Judicial Estatal. Creo que es un poder judicial, incluso en los estudios que hizo México Evalúa, es de los estados mejor calificados en su sistema de justicia, junto con Querétaro y Yucatán. Entonces, creo que, pero hay estados, sobre todo los del sureste, que están en una situación verdaderamente complicada en la administración de justicia, porque para los políticos es el patito feo. No hay presupuesto, no hay voluntad política de de atender nada. En Jalisco también han hecho esfuerzos importantes y y pero pues es es una constante. Y sí, tiene razón, la percepción del ciudadano, pues no distingue niveles, ni jerarquías, ni competencias, pero bueno, nos toca resolver por lo que estamos en 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 a nuestro alcance, en el alcance nuestro, pues es el Poder Judicial de la Federación, que sí creo que ha servido a México y ha servido muy bien a México, que vamos en la línea correcta. Quizá México evalúa, hace un estudio de cómo perfeccionar la carrera judicial, creo que hay que tomarlo en cuenta, hay que ciudadanizar más los concursos de oposición, hacer también concursos abiertos para que también gente fresca con otras con otras ideas, pero con la formación y el compromiso ético de independencia llegue al Poder Judicial también me parece adecuado, pero acabar con la carrera judicial se me hace un dislate mayor, una locura, insisto, es la marcha de la locura. Gracias doctor. Eleonora Viguez dice aclaro, no estoy a favor del método de selección de jueces, sin embargo creo que sí se requieren reformas para que la justicia en México sea pronta, expedita y universal. De acuerdo, sí, de que necesitamos una reforma, sí, necesitamos una reforma, y yo le diría que por ejemplo la reforma que sería, y además lo ha peleado mucho la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, el dos por ciento del presupuesto estatal debe destinarse a la administración de justicia. Con eso empezaríamos a empezar a resolver los problemas, ese, y elevar la carrera judicial a todas las jerarquías judiciales, y al Tribunal Superior de Justicia. Creo que eso sería maravilloso. Y bueno, le digo, ahorita en ese momento creo que la prioridad debería ser la seguridad pública. Así es. Eleonora Villegas dice Observatorio Ciudadano de Guanajuato, para darle continuidad al tema que es muy importante, inviten a algún magistrado y un juez del orden estatal. Elio Quirós, si tuviéramos candidatos a la república preparados como el doctor Ariel, seríamos potencia mundial, pero ponen caras bonitas y simpáticos, y estar bien preparados, no vende en las boletas electorales, sino de la oposición. Perdón, es que se me pierde, es que no deben de ser jueces venidos. Dice, preparado, no venden en las boletas electorales, por eso es que no deben ser jueces venidos de las boletas electorales, sino de la oposición, bien preparados. El doctor Ariel es una muestra de la excelencia intelectual y moral de nuestros juzgadores federales. Eleonora Villegas dice, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, estados panistas. Son todos los comentarios que tengo. Muchas gracias, Lolita. Gracias, Lolita, gracias, este, sobre todo a usted, doctor Rojas, por su participación, por su claridad de ideas, por su pasión con que trata el asunto de de la justicia en México, y quiero aprovechar, antes de despedirnos, para invitarlos mañana a las diez de y media de la mañana, a la marcha en apoyo a la independencia judicial, en el el domingo veinticinco a las diez treinta de la hora, en saliendo del caballito de la presa, a la plaza de la paz, una va a haber una marcha nacional, va y Guanajuato se se va a manifestar. También quiero aprovechar para hacerlo, para que los que nos ven, nos acompañen mañana en esa marcha nacional, para apoyar a la independencia judicial, y y muchas gracias a todos mis compañeros que participaron en esta sesión, muchas gracias. Gracias, encantado de estar con ustedes. A pronto, nos vemos. Ya estamos fuera. Ah, bueno, muchas gracias. Muy buena, muy buena presentación. Muy buena. Tipo de primera, eh, Memo, de primera. A los observatorios lo visten personajes tan tan claros de ideas como este. Quiero insistir que esta fue una idea de Carlos Arce que me me la propuso. Y yo hablé con Ariel, que es mi cuate no personal desde hace muchos años, y aceptó que no tengo que decirlo, ustedes lo vieron hoy, es un tipo muy preparado, y es un tipo que está en